Le cuento que la Academia Nacional de Seguridad Pública graduó a 474 nuevos agentes que reforzarán la seguridad ciudadana. Se pretende que los nuevos elementos refuercen varias unidades de la policía. Se trata de la promoción número 116 de la Academia, conformada por 113 mujeres y 361 hombres. Es una de las promociones más grandes en los últimos tres años aproximadamente. Esta promoción será la última graduada con el modelo educativo 2010, pues ahora se necesitarán dos años para obtener un título de técnico en ciencias policiales. Pues a partir de esas bases técnicas y científicas decidimos hacer una reestructuración de aquella malla curricular, con fundamento, por supuesto, en los principios, en la estructura. Se recordó la importante labor que tendrán que realizar al integrar las filas de la Policía Nacional Civil. Los desafíos de una sociedad que lamentablemente tiene que enfrentar todavía una fuerte agresión delictiva, delincuencial de diversas índoles. Además, las autoridades reconocieron el valor de los nuevos agentes, pues el país vive momentos difíciles en el combate contra los grupos criminales. Ustedes se incorporan en un momento que tenemos que dar la lucha decisiva por consolidar los cambios en seguridad para nuestro país. Esperan que con estos nuevos elementos, que pronto serán juramentados, se refuercen algunas de las unidades policiales más importantes. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trichos.